Ahora lo vamos a dejar todo el tiempo grabando, que fue que se me fue la señal. So, nuevamente vas a decir, bienvenido y bienvenida a este sistema comprobado. Bienvenido y bienvenida a este sistema comprobado. ¿Ya te nos estás como medio cortando? ¿Me escucha? Ahí estás. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. ¿Me voy a volver a conectar porque no los escucho? Ok. ¿Lo volvamos a hacer? No, no, espérate. Deja aquí. Lo voy a hacer, ¿qué? Sí. Trándale a ti. No se mira tu mamá cuando anda desde la cámara. Cuando tú estás en la cámara no se mira tu mamá. ¿Qué pasa, verdad? No, mamá. Ya, ya le dije. Nada más, sí, para que no vaya a salir en la otra cámara. Sí, ya le dije. ¿Bueno? Sí, porque como va a salir luego en el video, mamá. Sí, estoy desde la computadora. Ok, perfecto. Ok. A ver, a ver. ¿Leete, la escuchas? Sí. Muy despacio. Perfecto. Para una hora, a ver si está... Me había dicho, bienvenido. No, espérame. Ya, ya le subí. Ok, ¿escuchas? Ahora sí, Steve. A ver, habla a ver si... Ok, ya me había dicho, bienvenido, bienvenido, bienvenido a este sistema con todo. Sí. Ok, perfecto. Ahora vas a decir, aquí podrás conocer cómo generar dinero desde casa, utilizando las redes sociales. Aquí podrás conocer cómo generar dinero desde casa, utilizando las redes sociales. Aquí podrás conocer cómo generar dinero desde casa. Aquí podrás conocer cómo generar dinero desde casa. Ok, perfecto. Ah, me quedo un momento, María. Me quedo de chica, porque no puedo ver si se conoce. Igualmente, está mirando la cámara. Sí, sí, está mirando la cámara. Nomás, lo único, Leti, es no... Si te vas a mover, no te preocupes. Muévete nada más que estés mirando la cámara, pero no nada más te tambalees. Es, muévete. Te puedes mover o quédate así en... Seria. Ok. O sea, sin mover. ¿Sí? Sí. Bienvenidos y bienvenidas a tu tienda virtual. Sonríe, Leti, eh, cuando estés hablando. Ok. Bienvenidos y bienvenidas a tu tienda virtual. Espérame, porque no te escucho bien. Aquí vas a descubrir los suplementos que cambiaron mi vida. Excelente, perfecto. Muy bien, se vio bien, María. ¿Correcto? Sí, sí, se vio bien. Procura, permíteme, procura, Leti, jamás de hacer cara después de que hiciste la... Después de que hiciste, porque no sé si entra en lo último de lo que hablas tú. No hagas caras así como que... Como de expresión, no. Ok. Haz caras bonitas, está bien ríe. Te sigue sonriendo. Ok. ¿Cuántos dos libros cuestan un poquito? ¿Ahora sí que vamos a dejar un testimonio de cortina de atención? Sí. Ok. ¿Cuántos dos libros cuestan un poquito? ¿Como unas quince libras? Ok. ¿Qué tiene algún testimonio que te puedes compartir adecenada a partir de las veces por el producto? ¿Que me siento mucho más fortalecida que antes, con más energía? Ok. Yo lo que quiero, con continuación, es que tú miras a la cámara, como si estuvieras hablando de una marica, que no vayas hablando. Oye, porque aquí en pausada, como de tiempo, días, días, días de pensar, a través del protocolo, a través de la consulta, y háblanos cuántos efectivos, cómo te sienten, cuáles han sido suficientemente mayor respecto a los resultados, y cómo se suficientemente caldo. Ok, perdón, ¿cómo, cómo supe que? No, no te entendí bien. No, ¿cómo, cómo básicamente, cuando supe un suplemento, cuando los presentes, ¿cuáles han sido los resultados de eso? ¿Cuáles han sido los resultados de los que, cómo te sienten, si no te sienten, si no te sienten, si no te sienten. En salud. Mira, yo voy a empezar, que yo empecé, este, yo empecé a usar el granoderma, así, así empiezo, que me, me empecé a desintoxicar, porque yo, yo deseaba, este, fortalecer mi sistema inmune, y luego ya seguí con lo demás, con los productos. ¿Les parece bien? Sí, perfecto, perfecto. Es. Yo em, yo empecé, yo empecé a tomar. Habla, habla de su totalidad, habla de, de todo, o sea, tú, voy a hablar, me diría, usted habla, habla de, de cómo, cómo estás, de cómo, de cuánto te sientes, cómo te sientes, Muy bien. Yo empecé usando los productos para fortalecer mi sistema inmune, y luego ya después, este, bueno, principalmente empecé tomando el té para desintoxicarme, pero mi objetivo era fortalecer mi sistema inmune, ¿verdad? Entonces fue como yo empecé a utilizar el producto, y pues ya después me enamoré del, del té, y me empecé a sentir mucho mejor, ¿verdad? A desinflamarme, a empecé a bajar de peso, y eso me gustó bastante. Después estuve lastimada de mi rodilla, este, entonces ya me, me recomendaron las cápsulas yut y las auchas, me ayudaron bastante porque yo estaba muy lastimada de mi rodilla, no batallaba mucho para caminar, ¿verdad? Entonces, excelente producto que me ayudó a, a fortalecer mi, mis articulaciones, y gracias a Dios me siento mucho mejor. Y pues ya después continué con, con el protocolo de pérdida de peso, ¿verdad? Este, me ha gustado mucho porque he estado bajando de peso, he tomado las, para mí, las cápsulas Atom, me, me encantan, lo que es el café Skull, el té, este, y la Life. Este, son los productos que, que a mí me han, este, que he utilizado más. Los cafés me encantan, ¿verdad? Este, y son de los productos, las cápsulas Ignite también, este, me han, me han servido mucho y son los productos que he consumido para fortalecer mi sistema inmune. Estoy bien contenta porque me siento con mucha más energía. En, en años pasados vivía cansada, 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 y gracias a Dios me siento mucho, mucho mejor, más fortalecida, más energía, y hasta me siento yo más, más, más bella que antes. Este, y este es mi, mi testimonio que les quiero compartir. ¡Guau! Eh, lo, lo último quedó perfecto. ¡Guau! A mí me gustó muchísimo porque hablaste de los productos, los testimonios, las personas que escuché este video de la vida, de una manera u otra, y de una manera u otra, y de una manera que se sabe lo que se habla. Yo, yo vivía cansada, cansada, sin ánimos, sin energías, y ya hasta mi mente, ¡ay! Las, las, este, las, 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 las brain para los ojos, de todas he tomado, bueno, no de todas, casi todas, las brain, este, las tomo seguido para los ojos también, este, y por eso estoy aquí porque las, las brain me están ayudando a mi mente a, a despertarla. Me llamo Letiz, mi nombre es Letizia González Betancourt. Ok, por ejemplo, yo soy de un municipio de Monterrey, Nuevo León. Bueno, digo el, el nombre del municipio, este, de Nuevo León, o que me sugieren ahí que, que haga. Ok, mi nombre es Letizia González, tengo cincuenta y tres años de edad, y soy de General Suazo, Nuevo León, México. Letizia, no te veo en tu cámara por Zoom, no veo tus expresiones. Ok, mi nombre es Letizia González, tengo cincuenta y tres años de edad, y hoy en día vivo en el sur de Houston, Texas. Excelente, perfecto, 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 perfecto. Entonces, ahora, Letizia, vamos a hacer dos sillas. Primero, si me vamos a decir dos sillas, nuevamente, ah, no, ah, nuevamente, siempre he hecho a nuestro sistema controlado, y felicidades por viernes, repito. Bien, nuevamente, bienvenidos a nuestro sistema comprobado, y felicidades por el que llevo hasta aquí. Bienvenidos a nuestro sistema comprobado, y bienvenidos por estar aquí. Me equivoqué. No, sí, sí. Vamos a decir otra vez. Nuevamente, nuevamente, felicidades. Felicidades. Nuevamente, felicidades. Bueno, nuevamente, a nuestro sistema comprobado, y bienvenidos a nuestro sistema comprobado. Nuevamente, bienvenidos a nuestro sistema comprobado. Quiero decir, y felicidades. Felicidades. Felicidades por haber llegado hasta aquí. ¿Venvenido a tu tienda virtual? Nuevamente, bienvenido a tu tienda virtual. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Y tenemos alrededor que viene siendo... ... de producción. Nosotros tenemos los consumidores de producción. Podemos entre los datos y cada nálogo para hacer una buena producción. Puede generar otro contenido que es para mí. Así que Ahora sí, entonces ya lo puedes ¿Cierto? Ya puedes Ahora asegúrate Ya páralo Y asegúrate